El Partido Popular desgrana en un documento de 28 páginas decenas de actuaciones irregulares de Armengol en los debates del Congreso. Señor Vera, por ejemplo vos le ha puesto una querella a la señora Armengol por la tramitación que hizo de la amnistía. El Partido Popular no tendría que ir por el mismo camino, no tendría que empezar ya a ser una posición frontal al Partido Socialista y sobre todo cuando vemos que Armengol se pasa el reglamento del Congreso por el arco del triunfo. Hay una ley que directamente el Congreso la ha desechado y en vez de empezar de cero se va directamente a la Comisión de Justicia. Vemos que el informe del letrado mayor del reino no sale, que se hizo sobre amnistía y que era básico para tramitarlo en la mesa del Congreso, no sale a su firma digital, luego vemos que los socialistas presentan las enmiendas, la Comisión de Justicia fuera de tiempo se la admiten, o sea, es una tras otra, empezaron a hablar en catalán, en gallego, etcétera, sin que la ley estuviera todavía efectiva, contratos fraudulentos, todo eso está haciendo la señora esta y lleva cuatro meses. O sea, es que parece que es la cherry del Congreso y ahí nadie le hace nada. Entonces, esta señora no habría más que hacer un documento, que lo está pasando a la mesa del Congreso, claro, la mesa del Congreso tiene mayoría y se lo va a tumbar para atrás. No debería que empezar ya a actuar jurídicamente con esta señora, por lo menos para que sienta algo de presión, porque si haces un documento para la mesa del Congreso se van a reír. Sí, estoy bastante de acuerdo, es decir, siempre y cuando tienen que detectar la irregularidad, porque se empiezan a tomar decisiones y a plantear cuestiones en el ámbito jurídico, pero que no están bien fundamentadas o bien armadas, al final resulta que las terminas perdiendo y haces el ridículo, lo cual tampoco te lleva a ningún sitio. Pero sí que deberían estar ya auscultando todas las actuaciones de la señora Mengol. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, lo que se está produciendo ahora no se ha visto en la historia de la democracia. Aquí a lo mejor teníamos a Peces Barba de presidente del Congreso, teníamos a Manolo Marín, que bueno, pertenecían al Partido Socialista, pero eran absolutamente neutrales en la mayor parte de las ocasiones e incluso llegaron a tener enfrentamientos de una forma muy evidente y muy públicos, pues con el gobierno, en este caso del Partido Socialista de Felipe González. Cosa que ahora no ocurre, es decir, si usted respeta las reglas del juego, vale, pues entonces todo el mundo acata las circunstancias en las que se mueve el presidente de las Cortes o la presidenta de las Cortes en este momento. Ahora, cuando resulta que efectivamente lo que hace es ser una correa de transmisión del presidente del gobierno, del Poder Ejecutivo y además, incluso con malas artes, como hemos visto, evidentemente el Partido Popular tiene que estar ahí absolutamente encima y cuando vea que hay una regularidad grave, que crean que efectivamente lo es y después de haber hablado con los letrados, con sus equipos jurídicos, que vayan a por ella. Porque esto, realmente los que han declarado la guerra y el muro, los que han levantado el muro, han sido ellos.